Muy buenas noches amigos de su canal, Jacobo de Luis Sama. En esta ocasión quiero presentarte una fragancia de la sana del 2017. Pero antes que nada, quiero invitarte a que te suscribas, a que comentes, le des like, compartas. Y pues de ese modo te unas a esta gran comunidad. También Vete, Olimpo Perfumístico de Facebook. Es un grupo que se está apasionando demasiado y me encanta porque ya vamos a llegar a los 2.000 suscriptores, a los 2.000 integrantes. No sé si ya hayan arrabasado para este momento del video, pero me da muchísimo gusto que poco a poco se hayan integrado. Un abrazo les mando y sin más te traigo esta reseña de David Dove Cool Water Pacific Summer Edition. Vamos a taparle un poquito la luz aquí para que se alcance a ver. Esta es la caja como tal. Y pues bueno, se ve una arenisca y luego sobre de ello una capa de océano o de mar muy delgada. Lo cual permite ver esas areniscas. Muy bella presentación. Para mí lo particular que vivo en la playa es una de las cosas, un gesto de las marcas que a mí me gustan. Que les pongan un diseño bonito, ¿no? Más por su precio, más que nada por su precio, es aceptable. Más que nada esa presentación es aceptable. Ahora, la botella. La misma formato de botella que tenemos desde hace tiempo, desde los ochentas. Y bueno, que también vino a revolucionar la industria de la perfumería con el Calone. Y esto al fin de cuentas proporciona una estabilidad de un aroma más marino, más tipo alga marina. Más profundo, marino más profundo. Más que solamente hacer una brisa marina. Si no estamos adentrándonos a un marino más profundo. Entonces, esto abre literalmente con una naranja tañerina. Lo cual le da un afrutado muy rico. Y una toronja, que eso es lo que le da esa mezcla del cítrico afrutado. Tenemos en el desarrollo, te das cuenta, una menta, del albarcar, de la salvia. Una manera herbácea, verde de presentar esto. Pero junto con el cuboso y lo ácido de la salida que tiene. Le da pie muy bien a la base, o al fondo, o a la cuna. Enebro de Virginia y el sándalo. Este sándalo hace mismo que la fraganza se vuelva maderosa. Y esa acentuación marina que tiene, por naturaleza, le va muy bien. Le da una estabilidad, tal vez un poquito jovial. Tal vez un poquito tirándolo elegante. Sin embargo, es una fragancia multimomentos. Es decir, es muy versátil esta fragancia. Me alegra decir que esta es una de las fragancias que más me agradan. Cuando hay algo que puedo hacer importante. Y que no va a durar mucho el evento. Y digo, bueno, me voy a llevar esta. Esta Summer Edition, Pacific Summer Edition. Es una de las más importantes para mí, en lo particular, de los flankers de esto. Ahora, esto rodea un ambiente cítrico, aromático, fresco, especiado. Verde, lo repito, por la albahaca y la salvia. Y amaderado por esta cuna tan rica de fondo. Tan mezcla, tan deliciosa del enebro de Virginia y el sándalo. Ahora, vámonos bien ahora para medir parámetros. Y ver qué tanto puede ser bueno y qué tanto no para el espectador. Para que al fin de cuentas ustedes tienen la última decisión. Ahora, nos vamos con la duración. Que esto es importante para muchas personas que estamos dentro de la perfumería. O que ya tienen rato. O que apenas van empezando. Entonces, para mí, quiero decirles algo. Para mí, la fragancia mejor lograda no es aquella la que dura más. Es la que realmente te transporta a un momento. Que te hace recordar, te hace vivirlo. Te lo trae al tiempo. Pero, esta fragancia realmente es de ese tipo. Que te hace sentir. O si tú lo utilizas en unas vacaciones. Esas vacaciones van a ser bien recordadas. Bueno. Ahora, la duración. No nos albergamos con esto. La duración. Hay que ser honestos. Va entre 5 horas a 7 horas. Lo cual me sorprendió. Porque la mayoría de ellas. La mayoría de estos flankers. Vienen durando máximo 4 horas. Y esto prevalece mejor de una manera. Lo cual, lo tengo bien agradecido a Cool Water. A lo mejor es porque está más apegado. O quiere renacer la marca. Porque, bueno. Salir del 2017. Creo que tiene ese motivo. ¿No? Renacer la marca. Ser más atractivo. Incluso hay uno del 2018. Que también tiene mucho atractivo. Que le veo más hacia impulso comercial. Hacia los jóvenes. Así que muy bien por eso. Porque la otra de verdad era una fragancia. Que estaba muy muy fuerte. Y no era mucho demagrado. Pero esto sí que lo es. Ahora. La proyección. La proyección estado sentado. Es una de media a baja. ¿Por qué de media a baja? Porque tú te lo sprayeras. Unos 6, 7 sprites. Y puedes estar sentado. Y es una media. Pero al pasado 2, 3 horas. Se va convirtiendo en una proyección baja. Ahora. Esto me da lugar a decir. Hablar de la estela. La estela. Tiene una estela. Que podríamos decir. Es una estela moderada. A ligera. Ligera presencial. ¿Por qué? Porque es moderada. No molesta a las demás personas. Es una fragancia. Que se mantiene lineal. Y ese mismo lineamiento. Hace que la. Que la fragancia. Mantenga su. Su porte. Y es lo que me gusta. Entonces. A decir verdad. Su. 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 Esa. Moderada. A ligera presencial. Pasa lo mismo. Que con la proyección. Que te la pones al principio. Pero poco a poco. Va a ir disminuyendo. Pero bueno. Eso me da paso. A la aceptación. ¿Qué tan. Lo. De qué tanto. Es aceptada esta fragancia. Como tal. Las personas que me ha tocado. Me ha topado. Y que han preguntado sobre. Bueno. Siempre. Ha sido un nueve. Un nueve. Tengo que ser realista. Tengo que ser. Literalmente. Transparente. Con esto. Y es un nueve. ¿Por qué? Porque la menta. Todo esto. Han antes nombrado. Lo. La toronja. La. 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 La naranja. Tangerina. Esto mismo. Le da una frutada. Más jovial. Ahora la menta. Está trabajada. De una manera diferente. Lo cual. Hace esto. Aceptable. Me recuerda un poco. A la menta. De los. Ocean Extreme. Más no llega a eso. Ahora. Vámonos. Con la calidad. Ahora. Por el precio. Que se está pagando. Estamos hablando. De un precio. De alrededor. De. 45 dólares. 40 dólares. Aquí. En mi país. Estamos hablando de 800 pesos. 850 pesos. Entonces. No es tan caro. No es un perfume. Que. Que se basta. Pero. Entrega lo que es. Así que su calidad. Es. Es buena. Excelente. En su líquido. Y en su duración. En su. En su evaporación. Y la. En la. Pregnación. Que tiene en la piel. Es excelente. Ahora. La. En qué climas. Puede ser utilizado. Yo lo veo más como. Más primavera. Excelentemente. Primavera. Verano. Nada más. En ocasiones. Bueno. Casual. Va desde lo casual. A lo informal. Eso sí. Ahora. Dependiendo la temática. Que tú le quieras dar. Ya es. Lo que puedes portar. Incluso puedes. Traer un traje de lino blanco. Y estoy hablando. Un traje. 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 Y poderte poner esto. Para un evento de mañana. Y de verdad. Va excelente. Pero ya eso lo decide. El. El cliente. El espectador. Al fin de cuentas. La. 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 Versatilidad. De esto. Con esto finalizamos. Es neutra. Y extensa. Neutra. En el sentido. Que. La. Versatilidad. Es. Puede ser. Todo momento. Claro. Primavera. Verano. O. Días calurosos. Que se presenten. En cualquier. Época del año. No lo sabemos. Así que. Ahí. 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 Eso es donde digo. Que es una neutra. Y extendida. Extendida. Porque puede ser. Desde lo. Casual. Informal. Hasta lo. Muy elegante. Si tú quieres. Así que. Esto. Es la magia. De. David Doff. Cool Water. Pacific Summer. Summer Edition. Hermanos. Uno se cansa de hablar. Pero no. No con ustedes. Así que. Yo me quedo aquí. En su canal. Hacomo de Lezama. Por favor. Comenta. Suscríbete. Dale like. Impulsa al canal. Para adelante. Hermanos. Yo creo que se merece. Este canal. Un poquito más. De. 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 A la orden. Y al pendiente. Como siempre. Hablando. De lo que más nos gusta.